Música Vive debajo de nuestros pies, come gusanos y yo que sé Tiene preguntas para su papá, cava la tierra buscando más Topopoto, siempre curioso, mueve la tierra como un terremoto Está contento, buscando fundamentos, mi amigo Topopoto El viejo Romepo aprendió sobre creencias y hábitos Lo importante es la raíz, estos valores dentro de mí Topopoto, siempre curioso, mueve la tierra como un terremoto Está contento, buscando fundamentos, mi amigo Topopoto Topopoto, siempre curioso, mueve la tierra como un terremoto Está contento, buscando fundamentos, mi amigo Topopoto Topopoto